Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Y en nuestra mesa Hay un lugar esperándote Por si volvieras Con hambre Que el hambre pueda saciar Y en nuestra mesa Hay un lugar esperándote Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en vela Para besarte al llegar Y en el salón Siempre hay un lugar esperándote Por si volvieras 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 Por ti volvieras, por ti volvieras Por ti volvieras